Yo les tengo manía Dos cosas hay en la vida Yo les tengo manía Las borrajas sin aceite Y las rondas cuesta arriba Y las rondas cuesta arriba Dos cosas hay en la vida Y las cuestas abajo yo me voy a dar Yo me las subo Yo me las subo Yo me las subo A las cuestas arriba Pero a mi burro Yo me las subo Yo me las subo Yo me las subo ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? ¿Cuántos paseos me lleves al llenar de la corredera? Gracias por ver el video